El primer episodio emblemático fue el plan Bolívar 2000. Más de 150 millones de dólares se robaron en ese plan. El segundo episodio fue Cadivi. El robo fue de 25 mil millones de dólares. En el caso del Fonden, Fondo para el Desarrollo Nacional, según denuncias de la Asamblea Nacional, en el año 2011 se malversaron 29 mil millones de dólares. En PDVSA se estima, sin incluir el escándalo de los últimos días, que se desaparecieron 42 mil millones de dólares del patrimonio público. En el caso de las cajas CLAP, el desfalco a la nación está por los 5 mil millones de dólares. En obras inconclusas que se pagaron y no se hicieron o no se terminaron, se robaron, escuche bien, 316 mil millones de dólares. Y ahora, el nuevo escándalo de la correcta corrupción de PDVSA, que según cifras que se han conocido, estaría rondando de los 21 mil millones de dólares. El PSUC ha sido la élite política más corrupta de nuestra historia.